Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola amigos del canal de Tantalas, hoy os voy a traer otro tutorial, que va a ser la aplicación de contact que tenemos a los calabares. Vais a necesitar tres pelotas, son unas MMX, dos rosas y una naranja, para que veáis la transición. Y bueno, lo primero que tenéis que tener, como siempre os digo, a la hora de acercar tres pelotas, sería este movimiento, ¿vale? El cascada 9. Una vez que tenéis ese movimiento, es importante tener el 4-2-3, o sea, muy importante porque es el que nos va a aplicar. Fijaos en la bola naranja, ¿vale? O sea, la bola naranja sería la que tenemos quieta en la mano, o sea, los colores. Aparte de eso, obviamente el movimiento que tendréis que tener completo sería la butterfly, tanto con la mano derecha, como con la mano izquierda, ¿vale? No es preciso que con la izquierda lo tengáis muy bien, porque se vea un poco el movimiento, ¿vale? Pero intentad cubrirlo lo máximo posible. Ahora, movimiento para que vosotros os sintáis a gusto, ¿vale? Haces esto, sería la butterfly con una mano y colinas con la otra, y lo mismo para la otra zona. Entonces, una vez que tenéis eso, lo único que tenéis que hacer sería vuestro 4-2-3, ¿vale? Pero con el butterfly, sería 3-3-3, 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3, 4-2-3. Y murió. Estamos en medio de al lado de la tocha, o sea, si la bola cae, la hemos perdido. Bueno, pues sería eso, ¿vale? Butterfly con nuestro 4-2-3, ¿vale? ¿Lo veis? Cambiamos, ¿lo veis? Cambiamos, 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 y así hasta que lo consigáis hacer un buen infinito, ¿vale? Pues eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el tutorial, y si os gusta, le deis a like, favoritos, o suscribíos. Esa manita es la pausa. Bueno, hasta otra.